Cuando nosotros llevamos 5 pesos por ordenanza también, hay que ver que esa ordenanza necesita mayores contribuyentes, ¿no es cierto? O sea, con mayores contribuyentes se aprobó el aumento a 5 pesos. Pero había un inciso que decía que el reparto porcentual de esos 5 pesos iban a ir el 60% para el Peñigüe y el 40% para el Departamento Ejecutivo. Bueno, ¿cuál era la idea? No lo decía la ordenanza, pero ¿cuál era la idea? Con ese 40% del Departamento Ejecutivo y implementar un nuevo sistema, que ya hay una ordenanza también en el Consejo para Tratar, y otra que ha presentado el bloque de Jordán y Muñoz, también en el sentido de cambiar el sistema de recaudación. Eso está en estudio y para eso se necesita algún dinero porque hay que pagar, no sé si va a ser con la Universidad de La Plata o a través de alguna otra universidad o otra forma, pero es un sistema totalmente distinto, parecido al que hay en La Plata, que es a través de teléfonos celulares o aplicaciones de otra tecnología, y a lo mejor pueden convivir la venta de tarjeta con esa tecnología un tiempo, puede ser. Pero hace falta un dinero como para poder pagar eso. Eso, el taller protegido le pidió al intendente que lo revea, por lo menos creo que de palabra fue hasta fin de año, pero no está establecida la ordenanza, y el intendente mandó una ordenanza para derogar esa parte nada más. O sea, derogaba el porcentaje que se establecía en esa otra ordenanza anterior que llevó a 5 pesos. Ahora con esta nueva ordenanza que se estableció el día viernes, ya directamente el 100% quedaría para el Peñigüe. Eso es lo que es. Lo que pasa es que lo que molestó un poco la bancada de Cambiemos fue que se hicieron un manto de sospechas sobre que nosotros queríamos sacarle al Peñigüe el porcentaje. No fue así. Eso estuvo establecido, una ordenanza impositiva que se aprobó como yo era el contribuyente, y nadie dijo absolutamente nada. Me parece muy bien que Peñigüe haya pedido, no sé los tiempos, porque realmente la ordenanza no lo establece, en que el Peñigüe va a tener el total de los 5 pesos. Será seguramente hasta que se cambie el sistema y se incluyan otras instituciones y demás, y hay que recalcar que en ese proyecto el Departamento Ejecutivo se hace cargo de todo el personal que en este momento está cobrando, que pasará a ser otras actividades, porque las bocas de expendio van a estar establecidas en distintos lugares, para poder, o a través de abonos, o a través del teléfono celular. Claro, se recaude de otra manera. Y lo que a lo mejor van a hacer los chicos es el control, de que se hace a través de máquinas... No manejarían efectivos, sino solamente controlarían. Exactamente, esa sería la idea.